La campaña PEGI es un reto que cada año nos planteamos porque pensamos que los videojuegos van ocupando mayor espacio de tiempo en los usuarios. Hay usuarios nuevos que no tienen conocimiento de este sistema de calificación. Por lo tanto, cada año necesitamos renovar esa información y poner sobre los diferentes canales esta información para que la conozcan. Esto va dirigido especialmente a los padres que muchas veces compran a instancias de una petición de los niños. Necesitamos que el vendedor contribuya y participe en esa elección y que le aconseje al padre o a la madre a la hora de jugar un videojuego si es el recomendado o no es el recomendado y no solamente atienda a la petición de los hijos. Sí, creo que estamos llegando a un porcentaje elevado de usuarios o de personas que compran por encargo. Muchas veces el que compra no es el que lo usa. Por lo tanto, es más necesario que ese mensaje lo conozcan para que la compra sea la adecuada. Y yo creo que estamos consiguiendo ese objetivo. Hombre, yo creo que en el caso de Evercon, la gran cualidad que aportan a estas campañas es un compromiso y una dedicación personal que yo creo que es lo que al final son las personas que consiguen alcanzar los objetivos que uno se propone. Y cuando hay una comunicación entre el cliente y el proveedor, que es fácil, que es rápida y que se identifican claramente los objetivos, pues se alcanza plenamente los objetivos que se perseguen. Y desde el punto de vista de ADS en conjunto con Evercon, creo que conseguimos esa comunión en cuanto a que es un objetivo que a ambos nos interesa con el mismo entusiasmo. Y poner ese entusiasmo y esa dedicación creo que es la clave de alcanzar el éxito. Gracias por ver el video.